Alcalde Rancés Torres en horas de la mañana recibió en su despacho a la comitiva de Cuatro Esquinas con el fin de socializar el proyecto de proceso de adjudicación de la etapa 2 de alcantarillado sanitario de la parroquia. El día de hoy tuvimos una entrevista con el señor alcalde para conocer el proceso de adjudicación de la etapa 2 de la alcantarillado sanitario para nuestra comunidad en vista de que en años anteriores ya se trabajó el estudio técnico y hoy ya está próximo a la contratación de esta importante obra de carácter social como es el alcantarillado sanitario para aproximadamente unas 380 familias de este sector. Debemos ser agradecidos como señor alcalde tomarnos en cuenta en este proceso y la ejecución del mismo en los próximos días. La aplicación de este contrato a través de algún profesional de aquí de la ciudad, de la provincia esperamos de que así lo sea porque el recurso económico debe quedarse aquí dentro de nuestra ciudad. Yo hago las cosas de corazón y las obras que se hacen tienen que ser obras de corazón y no hay obra pequeña, todas son obras al servicio de los ciudadanos, todas. De la misma manera recibió al representante estudiantil del colegio Pedro Carbo con el fin de dar una solución a las necesidades que requieren los jóvenes y niños como es el adesentamiento del estadio y los juegos recreativos para la institución. Hemos asistido a una reunión con el señor alcalde para buscar la resolución del compromiso que hizo con los niños jóvenes de la institución de remodelar, readecuar y hacer el adesentamiento del estadio de la unidad educativa Pedro Carbo y además una obra que beneficiará a niños como es el caso de los juegos recreativos. Juegos recreativos para la institución, los juegos recreativos hemos venido buscando una alternativa para que se ejecuten. Hemos tenido una serie de inconvenientes pero gracias a la disposición del señor alcalde hoy estamos aquí y hoy estamos seguros de que lo podemos conseguir. Con cámaras de Alex Vega, reportó para Canal 5 Municipal de Icinca.